Luciana Fuster se achora y responde a usuario, ¿quieres que te responda tus cochinadas? Ya no se aguanta pulgas, la chica reality Luciana Fuster se fue con todo en contra de uno de los usuarios que se unió al directo que estaba realizando como parte de su trabajo en la radio. Luego que le insistieran que hable sobre su verdadera relación con Patricio Parodi, la modelo peruana fue tajante en que no hará caso aquellos comentarios malintencionados. Vamos con Luciana Fuster que le contesta a sus seguidores y detractores sobre la relación que tiene con el pato Parodi. Adelantó Rodrigo González sobre las respuestas que el integrante de Estud Guerra dio en una transmisión en vivo que compartió con los seguidores de la radio. ¿Qué quieren saber? Dijo Luciana Fuster en el en vivo, vamos a hacer esto más divertido, responde lo que le conviene, jajaja, más vida, me ponen. ¿Qué quieres que responda tus cochinadas? ¿Qué me va a importar responder cosas feas? Gracias, me dio Luciana Fuster al ser cuestionada por un internauta en Instagram por no responder a las preguntas que se le hace sobre su amigo, pese a que fue ella la que pidió que se lancen con interrogantes para poner más divertido su directo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.